El origen de los meses es sin duda algo que no nos solemos preguntar. El calendario que tenemos actualmente es una herencia de los romanos. En sus orígenes, el calendario para ellos estaba dividido en solo 10 meses y no coincidida con los ciclos astronómicos. Numa Pompilio, el segundo monarca romano, adoptó el calendario al año solar en base al modelo egipcio y le añadió los dos meses restantes. Empecemos con enero, el primer mes que se añadió. Originalmente se llamaba Lanuro en honor al dios Lano, el que protegía a las puertas y entradas. El comienzo del año se celebra en enero por la campaña de Hispania. El mes de febrero se lo dedicaron a Plutón, también llamado Februo, para que así aplacara su ira. El mes de marzo viene del dios de la guerra Marte, pues en este mes comenzaban las campañas militares romanas. Abril proviene de la palabra griega afos, significando espuma, de la que apareció Venus, dedicándose a la fertilidad. Así que abril es el mes de la fertilidad. Para mayo hay dos teorías. La primera es que es un homenaje a los ancianos que realizaban la labor de proteger al pueblo, derivando de la palabra de origen latín, majorum o mayores. También se dice que se debe a la diosa Maya, la esposa del dios Vulcano. El mes de junio representa a los jóvenes, de donde viene la palabra latina Junior. El mes de julio fue cuando nació Julio César, de ahí deriva el nombre de Julio. También en esta época era cuando se hacía la recolección del trigo. El mes de agosto fue homenaje al emperador Augusto, pues eligió dicho mes para que portara su nombre al ser cuando derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra. El mes de septiembre no ha cambiado, porque septiembre significa séptimo, conservando su nombre aunque haya pasado del séptimo al noveno puesto. Los meses de octubre, noviembre y diciembre han mantenido sus nombres originales, puesto que octubre viene del latín october, que era el ocho, noviembre el nueve y diciembre el décimo. Y ya está aquí este video, recuerda suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima.